Bien, saludamos al pueblo de derechos también que nos siga a través de los diversos medios de comunicación, donde hoy el gobierno Don Kelly Carson, con excelentísima orden, Francisco Morazán. ...embrador de la Unión Europea, quiero que hagamos eco y al mismo tiempo nuestra de las palabras del ...en el grado de Gran Cruz... ...consiste en una joya con forma de estrella de ocho puntas, de esmalte blanco, cruz de manta con esferas de ocho puntos, al pueblo ...hondureño. Muchas felicidades. Con un sentimiento dual en el sentido de que también nos da tristeza que se vaya, embajador. ...a sido un gran amigo de Honduras, me lo he encontrado no solamente en estos salones, en otros, y en aldeas y lugares muy remotos, donde difícilmente encontraríamos a un miembro del cuerpo diplomático. ...y he sentido del embajador Ketil un gran corazón para Honduras. Y eso a nosotros nos hace sentir alegres, orgullosos. Yo sé que donde sea que usted esté, va a tener su corazón también aquí en Honduras y nos va a recordar siempre. Esa es la parte alegre de saber que vamos a tener un amigo siempre. Yo quiero destacar también que la presencia de la Unión Europea en términos de esa hermandad con Honduras es algo muy especial. No solamente se refleja como uno de nuestros principales cooperantes, sino también es una línea de comunicación muy efectiva con los países individualmente considerados de la Unión Europea. En ese sentido, Honduras agradece, señor embajador, todo lo que usted ha venido haciendo por nuestro pueblo. Sé que le ha tocado un periodo muy especial, como me ha tocado a mí, y me siento contento, alegre de haberlo compartido. A donde sea que usted vaya, que Dios lo acompañe y que sepa que aquí los hondureños apreciaremos siempre lo que usted ha hecho por nosotros. Hay muchas experiencias que pudieran contarse aquí de todo el equipo. Y nosotros lo distinguimos dentro de nuestros amigos especiales, como gobierno, en lo personal y obviamente desde el punto de vista del pueblo hondureño. nunca voy a olvidar, y con pocos he tenido esa confianza, de comer pupusas en un helicóptero, porque nos agarró la tarde allá en el occidente del país y se nos había olvidado comer. Y dije yo voy a ver si el embajador come de estas pupusitas, de tortillas, y no tuvo ningún problema. Y también sentir de la gente más humilde en las aldeas ese aprecio, ese cariño de parte suya. Yo sé que ese es el sentir y pensar de una enorme cantidad de europeos, hasta también puntualizar temas fundamentales de cooperación en términos no solamente de cantidades, sino también de proyectos significativos. Con el embajador trabajamos de principio a fin, por lo menos el fin del proceso de licitación de la carretera de Occidente. Me llevó al presidente del Banco Europeo a mi casa. Y tanto el presidente del Banco Europeo de Inversiones como yo, sin ser ingenieros, empezábamos a revisar planos ahí. Y al final dije yo que reviso estos planos. Lo que tenía en mi mente era la gran oportunidad de ser el primer proyecto que dio financiar el Banco Europeo de Inversiones. Y luego también allá en Bruselas, aquí está el embajador Bermúdez, que también ha sido parte de esto, Jorge Ramón, en fin, tantos otros. Y hoy ya se comienza el proyecto, un proyecto muy significativo. Yo sé que esto abre las puertas para muchas cosas más. En fin, tantas cosas. Apreciamos ese respaldo de la Unión Europea, esa amistad. Y embajador, nuevamente, aunque suene reiterativo, pero es parte de lo que sentimos. Nos ha distinguido con su amistad. Nos sentimos honrados de haberlo tenido aquí. Y hoy, aspiramos a que donde sea que vaya, siempre esté acordándose de Honduras y tener nosotros un embajador adicional ahí. Y obviamente, para Ana y para mí también, como personas que estamos al frente de esto, siempre hemos conversado lo especial que usted ha sido con nosotros. Yo le preguntaba antes, ahorita que lo saludé, ¿no hay manera de retrasar esto un poco? Por lo menos para que inicie el próximo gobierno, quien sea que el pueblo hondureño escoja. Aspiraríamos a terminar, al igual le decía el embajador Albero. Y usted, embajador, se puede quedar un poco más, sí, me llevo a quedar hasta el final. Son de esas cosas que los protocolos tan fríos interrumpen, pero que el sentimiento que se desarrolla con las personas nos hace decir estas cosas porque las sentimos. Ha sido un gran placer, Amado, y un honor haberlo conocido. Donde sea que estemos nosotros, también después, cuento humildemente siempre con nuestra amistad. A su esposa, a su familia, muchas gracias. A todo su equipo, de igual manera. Un gusto, embajador. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Si me quedo sin palabras, es en contra de mi naturaleza, pero realmente me siento muy conmovido por las palabras tan gentiles por parte de usted, señor presidente. Presidente, excelentísimo señor presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, excelentísima señora primera dama Ana García de Hernández, honorables ministros que nos acompaña aquí el día de hoy, el cuerpo diplomático, amigos del actual gobierno, de la sociedad civil y del gobierno anterior también que nos acompaña. Desde luego los colegas de la delegación de la Unión Europea también. Y por supuesto, mi propia familia, mi querida esposa Sandra, mi hijo Noah y también mi hija Sofía. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos de la prensa. Gracias por acompañarme en este acto. Ahora quisiera empezar, presidente, con la mano en el corazón, agradecerle profundamente por este reconocimiento. Y puedo decir que sin duda ninguna, haber servido aquí los últimos cuatro años como el primer embajador residente de la Unión Europea en el país, y recibir ahora este reconocimiento con la emblema en el lado de mi corazón, sin duda ninguna es el honor más grande que he tenido en mi vida, nada menos. Y yo decía al llegar al país, al presentar mis credenciales aquí en este mismo espacio a propósito, yo decía justamente como mencionó el presidente ahora que mi ambición era convertirme no solamente en el embajador de la Unión Europea ante Honduras, sino también en otro embajador de Honduras ante los países europeos, y siento que he cumplido con mis palabras. Y yo llegué justamente antes de las últimas elecciones en 2013, y me ha tocado la suerte de acompañar al gobierno desde el día de su elección, pero también he coincidido con la entrada en vigor del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Honduras, así como negociaciones importantes como ahora estamos concluyendo las negociaciones sobre la certificación de madera sostenible, o el arranque de una alianza tan estratégica como también lo mencionó el presidente con el Banco Europeo de Inversiones. Y viendo todas estas iniciativas y muchas iniciativas más, siento que puedo concluir con certeza que las relaciones entre Honduras por un lado y la Unión Europea por otro lado nunca han sido más fuertes. Este año estamos por cruzar la línea mágica de tener más de mil millones de dólares de exportaciones de Honduras a la Unión Europea, y con productos cada vez más diversos. Hemos tenido siempre un diálogo político franco y honesto, y basado además en los valores que nos unen. Y bueno, hombro a hombro hemos defendido estos valores y causas comunes en foros internacionales. Y en el ámbito de la cooperación internacional vemos resultados concretos en ámbitos como la seguridad alimentaria y nutrición, una prioridad de su propio gobierno desde el día de su arranque, la promoción de empleo digno, el acceso a la justicia donde a través de Eurojusticia y conjuntamente con España hemos promovido bajar la impunidad, la promoción de derechos humanos, los migrantes retornados, donde he coincidido con la primera dama en diferentes ocasiones, entre muchos otros temas. Y yo siempre he dicho al presidente que si hay una receta mágica del éxito de nuestro trabajo, es pasarnos en el liderazgo del propio gobierno, el liderazgo nacional, y a la vez humildemente contribuyendo a esta construcción de puentes entre diferentes partes de la sociedad. Yo no soy ingeniero de la profesión, pero sí siento que he sido un estilo de ingeniero diplomático en esta construcción de puentes. Y sí, presidente, que coincidimos en una cosa muy importante, y es no quedarnos solamente en salas de conferencia justamente, sino de convertir palabras en acciones, y eso yo he visto demostrado acompañándole, como dijo usted, en rincones muy alejados, en zonas con mucha pobreza en el país, donde no han estado antes ni embajadores ni presidentes de la República de Honduras. Así que muchísimas gracias por este reconocimiento. No puedo terminar sin agradecer a mi propio equipo de la Delegación de la Unión Europea. Sin ellos, y son muy pocos a propósito, nada de eso hubiera sido posible. Aquí está conmigo el día de hoy la jefa de cooperación, Madeleine Onclan, quien también próximamente va a salir del país. Está conmigo el jefe de administración, Celestan Muringuesi también. Y están conmigo los representantes locales y internacionales de personal. Y quiero destacar en particular a una persona, a Narur Kodoy, que ha trabajado con nosotros 30 años en la Unión Europea este año justamente. Muchísimas gracias a ustedes. Y desde luego a mi propia familia. Sin su apoyo, nada de eso hubiera sido posible. Sin ustedes fundamentalmente no soy nadie. Así que quiero decirles que les amo infinitamente. Y presidente, desde la primera vez que yo llegué a Honduras hace casi 25 años, Honduras forma parte de mi destino, de mi vida. Y como bien dijo usted, voy a llevar para siempre en mi corazón un gran espacio para Honduras. Y para mí, desde luego, no es un adiós este discurso, es un hasta luego. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme en este acta. Gracias. Muchas gracias, excelentísimo embajador de la Unión Europea, don Kerry Carlsen. A continuación, el galardonado y el señor presidente de la República posarán para la fotografía oficial ante los medios de comunicación. Gracias.